La Revolución Mexicana fue un periodo bien inquieto y peligroso. En cualquier clase de historia latinoamericana se estudia este evento y suele ser estudiado en clases de historia mundial. Lo que no es muy bien conocido es el papel que jugaron los mormones en la Revolución. Se escucha mucho de Pancho Villa y de otros disidentes mexicanos, pero ahora vamos a ver qué tuvieron que ver los mormones con la Revolución Mexicana. En el año 1876, Porfirio Díaz ascendió al poder ejecutivo como presidente de México. La situación económica de México cambió drásticamente bajo su influencia, ya que hubo una modernización demasiado rápida. El país no estaba preparado para los cambios políticos que vinieron y se sintieron las consecuencias. Tan rápido fue el desarrollo que la gente mexicana se hizo egoísta y corrupta, algunos se beneficiaron de los cambios, pero muchos más sufrieron. Casi toda la tierra mexicana pertenecía a muy pocas personas. Les fueron quitadas las tierras de los indios. Fueron echados de un día al otro para vivir quién sabía dónde. Como resultado de estos cambios económicos, los de la clase alta tenían mucho dinero, pero la gente común sufría en la pobreza. Dijo un historiador, Ronald Atkin, Díaz hizo mucho para desarrollar su país, pero no hizo nada como para desarrollar su pueblo. Una idea que tuvo Díaz fue invitar a gente extranjera a que viniera a México para ayudar a poblarlo y así hacer crecer la economía. Tenía la esperanza de que eso ayudara al país a salir del bajón en que se encontraba. Llegaron grupos de personas de todas partes y fundaron pueblos donde el gobierno les diera lugar. Así fue que llegaron los mormones a México en el año 1885. Estaban pasando por persecuciones en los Estados Unidos debido a su práctica de la poligamía. El presidente de la iglesia en aquel tiempo, John Taylor, mandó a varias familias al oeste de los estados, a Canadá y a México para colonizar. Quería que ellos tuvieran un lugar donde pudieran vivir sus vidas en paz, sin miedo de que el gobierno los molestara. Al llegar a México, los mormones quisieron ser los mejores ciudadanos que pudieron ser. Les fue instruido considerarse mexicanos. Así, pudieron integrarse más fácilmente en la cultura mexicana y llevarse bien con sus vecinos mexicanos. Los mormones construyeron una vía férrea, empezaron a cultivar la tierra, pusieron en práctica un sistema de educación y empezaron a hacer negocios con los mexicanos cercanos. En total, fundaron nueve colonias, seis en Chihuahua y tres en Sonora. Dieron a la primera colonia el nombre de Juárez por el presidente anterior Benito Juárez. Poco después de llegar a México, hicieron una celebración patriótica el día 21 de marzo, el cumpleaños del mismo Juárez. Esa celebración fue bien asistida, tanto por los mormones como por los mexicanos. Así, mostraron a los mexicanos el respeto que tenían para su cultura e historia. Los mormones pronto se ganaron el respeto de los mexicanos por ser tan productivos y responsables. Dijo otro historiador, Lamun Toulis. Díaz, en particular, tenía cariño hacia los mormones, tal vez en parte porque los consideraba prueba de que su política colonizadora era algo bueno para la economía mexicana. Él creía que su plan estaba funcionando, y esperaba que eso le ayudara a ganar la confianza de las masas. Pero no fue así. Siguieron varios años de paz y tranquilidad. Coexistían los mexicanos y los mormones en paz, sin mucha interacción entre ellos. Pero esa calma no habría de durar muchos años más. En 1908, el presidente Díaz anunció que para el otro año habría elecciones libres para la presidencia. Un hombre que se llamaba Francisco Madero tenía la intención de participar en la elección, y ganó mucha popularidad y apoyo de la gente mexicana. Pero cuando Díaz se dio cuenta de que Madero le podía ganar, lo encarceló para poder permanecer como presidente. Otros tres hombres, Pancho Villa, Pascual Orozco y Emiliano Zapata, también quisieron ir en contra de Díaz, y trabajaron juntos para sacarlo de oficina. Al principio no se molestaban mucho a los mormones, aunque ellos prosperaban. En esos años, los que tenían dinero eran corruptos y enemigos de los revolucionarios, así que es extraño que no hubieran sido sospechosos de ellos. Fue si la mano de Dios, o fuese simplemente equivocación por parte de los mexicanos, fue una bendición para los mormones. Pancho Villa, hombre bien conocido por la mayoría por ser un líder fuerte y cruel, no se acercaba a las colonias mormonas. Cuando estaba cerca de un pueblo mormón, no entraba si no era absolutamente necesario. A veces sí tomaba hombres mormones para ser guías en su ejército, pero siempre los trataba bien y después los devolvía a sus hogares. A principios del año 1912, Madero reemplazó Díaz como presidente, como quisieron los revolucionarios, pero todavía la lucha no estaba por terminar. Orozco y Zapata pronto se opusieron a Madero, diciendo que no había guardado las promesas que había hecho con la gente mexicana. Hubo una anarquía completa. Ya que hasta ahora no se habían metido los mormones en los asuntos de la revolución, los líderes revolucionarios daban órdenes de que sus soldados los respetaran y no los molestaran, pero de pronto fueron ignorados. Oficialmente la iglesia mormona se quedó neutral en la revolución. Se les fue dicho a los mormones en México que no tomaran ningún lado y que tampoco fueran agresivos. Sin embargo, soldados de ambos lados de la guerra invadían sus casas para sacar comida, dinero, ropa, caballos, y lo que necesitaran y quisieran. Cuando el gobierno estadounidense puso un embargo sobre México para que no entraran armas, los revolucionarios mexicanos se hallaron desesperados. Entonces empezaron a robárselas de los mormones. El general Pascual Orozco, quien tenía control de Chihuahua, donde estaban la mayoría de colonias, rescindió su promesa de proteger a los mormones. En vez de darles la protección del ejército, les exigía armas y municiones. Pero esto le pasaba a mucha gente, no tan solo a los mormones. Los otros colonizadores extranjeros que habían venido a la imitación de Díaz se hallaron en peligro también. Así, sin la habilidad de defenderse, muchos se fueron de México. En julio de 1912, vino el orden de los líderes de la iglesia mormona de que los que estaban en México regresaron a los Estados Unidos. Empezaron primero con evacuar a las mujeres y niños a El Paso, y después siguieron los hombres. Entre los años 1910 y 1920, más de un millón de mexicanos huyeron hacia los Estados Unidos. Entre ellos había seguidores de Díaz, disidentes políticos, y otros que simplemente aprovecharon la oportunidad de irse a los Estados Unidos. Ya que habían formado un vínculo fuerte con la tierra mexicana, muchos mormones regresaron a las colonias después de la Revolución. De las nueve colonias que habían dejado, los mormones solamente pudieron reconstruir cuatro. El día de hoy quedan dos pobladas, Colonia Juárez y Colonia Dublan. Llegaron 350 mormones a México en 1885, y hoy día hay casi un millón y medio. Y así fue el comienzo de la historia mormona en México y su participación en la Revolución Mexicana.